No sé, yo no sé de verdad que lo que yo voy a hacer con esta olla, esta olla, ya yo hasta las uñas me estoy comiendo ya, y ni siquiera nada que comer en esta casa, Dios mío, toda feja. ¿Y el marido mío nada? Nada de resolver los problemas, yo preocupante. Adelante. Saludos, buenas. Saludos. Sí. ¿Y el marido suyo está aquí? No, no, él no está ahora mismo. ¿No está Gustavo Alberto? No, no está. ¿En qué le ayudo? Gustavo Alberto, caramba. ¿Usted quién es? O sea, ¿en qué le ayudo? Yo no sé, como usted no me conoce, porque yo he venido varias veces aquí a cobrarle a su marido, y siempre él o se me enconde, o me dice que nunca tiene dinero, entonces yo le voy a decir algo. Yo hoy no me voy sin mi dinero. Es un disparate, son cinco mil pesos, pero... Ah, pero yo pensé que le había pagado ese dinero, ¿no? No, me lo ha pagado. Ay, Dios mío, malío. Esos cinco mil pesos vienen rodando, pero vienen rodando, heavy. Ay. Entonces, no sé. Mire, denme un segundito. Mire, yo quiero que usted sepa la realidad de esta casa. Aquí hay una olla que nos está llevando quien nos trajo a los dos. Ajá. Y lo puse a hervir ahora. Espérenme ahí, déjenme apagar la estufa, yo la atiendo ahora. Espérense. Sí, sí, está bien. ¡Abra, por favor! Ah, sí. No. No. No, no, la casa. Ah, yo vine, yo ando buscándolo también ahí. Ah, yo también. El parecer no está aquí, pero vamos a ver lo que la mujer dice. Ah, la mujer está aquí. Sí, sí, la mujer está aquí. Ah, ok, bien, está bien, te lo vemos así. Mire, le seguí de... Buenas. Bueno, qué tal. saludos también le decía diciendo que aquí en la casa no tenemos una precariedad inmensa no tenemos dinero para pagar la luz roba nosotros nos pegamos del cable de la vecina entonces realidad yo 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 pudiera ayudarlo pero tampoco puedo porque no estoy trabajando los muchachos están regados aquí donde los vecinos donde mi mamá donde mi abuela porque no tengo para mantenerlo y entonces en realidad yo yo tengo vergüenza con toda la gente que viene aquí a cobrar el dinero no hay con qué pagarle y si yo pudiera de alguna forma no sé pagarle y salir de esa deuda porque yo perdón mi reacción son los nervios usted cree que con eso ya se haya saldado la deuda de mi esposo esto es un extra sí 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 cuál deuda y cuánto era que me debía ay era cinco mil no 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 ya no creo que imagínese porque por cinco mil pesos no se puede hacer que el cabello ya está saldado o sea cuando usted lo vea me le da saludo y me le dice que no me debe que ya que no se me vale no lo hagan problemas eh salud y espero que su situación mejore bueno pues pues gracias muy amable no de no está bien gracias ay bye ay deudios ay deudios señor caballero eh 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 caballero ey ey le hablo a don espérense pero caballero pero espérense y qué es lo que usted está haciendo pero si a él que le debía cinco mil usted lo chulió yo voy a que usted va a hacer conmigo aquí se va a hacer conmigo se va a hacer conmigo